Bueno, entonces, estas aplicaciones de valores de la función y valores de la derivada ofrecen mayor interés cuando vos tenés funciones de grado superior, funciones cúbicas, funciones de grado 4, etc. Veamos que dice el ejercicio 3.53 La gráfica de una función polinómica de grado 3 tiene un máximo en 0.2 y un mínimo en 4.30 ¿Qué es Vendepunt? Como el cambio de signos, para venir aquí, aquí está esta cosa y aquí, por aquí en medio, está un punto que es Vendepunt. Pero entonces ustedes ya vieron la segunda derivada. Entonces, si es de grado 3, ¿cuántos coeficientes desconocidos tenemos? Dícteme. ¿Qué información nos da el problema? No, 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 no. Vendepunt es de grado 3, tiene un poco en el punto 0.2. Ok, ese es primer... Bueno, de hecho primero y segundo, porque si te dan la x y la y, te están hablando de un valor para la función y un valor para la derivada. Entonces f de x ¿Cuánto vale? Perdón, f de cuánto es igual a cuánto? F de 0 Es igual a 1 2, perdón Ok, y además Como es punto máximo relativo Te dan un valor de la derivada F de 2 No En este mismo punto Ah, 0 Es igual a No, porque como es la derivada Cero Ajá Porque es un punto máximo Y en el punto máximo la tangente tiene Pendiente 0 Ok Y un tipo En el 4 menos 30 Ah, va Entonces otra vez Te dan un valor De la función Y te dan un valor De la derivada F de ¿Cuánto? 4 Es igual a Menos 30 Ok Y f' De 4 0 0 Porque otra vez La tangente es horizontal La pendiente tiene que ser 0 Entonces estamos hablando De una Un sistema De 4 Ecuaciones Pero Cuando vos tenés un sistema Así de largo Definitivamente tiene que haber Una manera de hacer las cosas Relativamente cortas Gracias a Dios Esto es f de 0 Porque entonces cuando sustituís Lo único Que no va a 0 Es D Entonces A por 0 Más B por 0 Más C por 0 Más D Igual a 2 Entonces D Igual a 2 Luego La derivada de esto Derívenmelo por favor 3 AX cuadrado Más 2 BX Más C Es igual a 0 Ajá Pero evaluado en 0 Entonces esto se convierte en 3A por 0 Más 2B por 0 Más C Es igual a 0 ¿De dónde sale? Que la C Vale 0 O sea no tenemos Término CX De esta cuarta Sale una ecuación Bastante desagradable Porque el 4 elevado al cubo Te da un número grandote Ajá 64A Entonces 64A Más Y más 16 16B 16B Y ya no te tienes que preocupar De la C Porque ya sabes que eso vale 0 Más 2 Más 2 Es igual a menos O sea esta ecuación se reduce a 64A 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 Más 16B Es igual a Negativo 32 Y todavía se puede reducir Si dividís todo entre 16 Entre 16 queda 4A Más B Es igual a Negativo 2 Por último La misma derivada evaluada en 4 La derivada evaluada en 4 ¿Qué te va a dar? 12A X Más 8B Y la C Ya sabemos que van a ser Es igual a Esto simplificado Al dividir entre 4 Es 3A Más 2B Igual a 0 Entonces Ya sabes la C La C Vale 0 Ya sabes la D La D Vale 2 Realmente Tu sistema Complicado Solo es un sistema de dos ecuaciones 4A Más B Igual a menos 2 3A Más 2B Igual a 0 ¿Qué quieres hacer? Espera 4A Más 2 Quitar el 2B Ok Para eso necesitamos multiplicar esto por Menos 1 Menos 2 Sería Menos 8A Menos 2B Igual a 4 3A Más 2B Igual a 0 Y entonces Negativo 5A Es igual a 4 O sea que la A Vale Negativo 4 4A Podemos usar la tercera ecuación Para saber B B Sería Negativo 2 Menos 4 Por A B Es Negativo 2 Menos 4 Por Negativo 4 Quintos Eso se vuelve una suma 16 Quintos 16 Quintos Menos 10 Quintos O sea que la B Vale Positivo 6 Quintos Respuesta final Tu función es Negativo 4 Quintos X Cubo Más 6 Quintos X Cuadrado No hay C por X Más 2 Cuál es La única Teoría Que está detrás De esto Si tenés Cuatro Coeficientes Desconocidos Necesitas Cuatro Ecuaciones No hay Vuelta de hoja Con eso Lo que a mí me gustaría saber es si en este problema a vos te piden algo más de lo que acabamos de hacer nosotros Consiguir el vende De la gráfica Ok Pero eso se saca con la segunda derivada Dado que la X cubo es negativa quiere decir que esta gráfica viene de arriba a la izquierda Y termina bajando a la derecha Eso pasa cuando vos tenés coeficiente negativo y exponente impar Tal vez sería bueno resumir esas formas generales de las gráficas Vos básicamente tenés Cuatro opciones Tus cuatro opciones son así Si el exponente más grande es par Y el coeficiente es positivo Esa es la primera opción Si el exponente más grande es par Y el coeficiente es negativo Segunda opción Tercera opción El exponente más grande es impar Y el coeficiente es positivo Cuarta opción El exponente más grande es impar Y el coeficiente es negativo En el primer caso Un exponente par Coeficiente positivo Esa cosa sube en ambos lados Es decir, vos te vas para la izquierda Y esto va subiendo cada vez más Vos te vas para la derecha Y esto va subiendo cada vez más Lo que pasa en medio puede variar Por ejemplo, puedes tener una función que tenga un aspecto así Hay algunas funciones de grado 4 Que se ven así Pero la parte importante es que los dos suben Para la derecha o para la izquierda La única diferencia de eso con la que el exponente sea negativo Es que en lugar de subir Los dos bajan Entonces Vos tenés que si te vas para la izquierda Baja Si te vas para la derecha Baja Otra vez Algo que sea de grado 4 De grado 6 De grado 8 Va a tener un comportamiento así Por ejemplo Así Ya Siempre y cuando el exponente sea negativo Si el exponente es impar Y el coeficiente es positivo Entonces al irse para la izquierda Esto se vuelve muy negativo Y al irse para la derecha Se vuelve muy positivo Lo típico de esa situación Es tener una función cúbica Pero puedes dar más vueltas Si es de grado 5 De grado 7 De grado 9 Etcé Y cuando tenés que el coeficiente es negativo Tenés la situación exactamente inversa Esto viene de la izquierda Bajando Pasa algo aquí en medio Y se va para la derecha Bajando Ahora En el caso Que nos ocupa En el ejercicio 52 ¿Cuál de las cuatro situaciones se está dando? Hay que revisar las dos cosas juntas El exponente paro impar Y el signo del coeficiente De la función Sí De la función ¿Era negativo qué? Cuatro quintos Si es negativo Es una de estas dos X al cubo Es impar Es este caso Viene de aquí arriba a la izquierda Se va para abajo a la derecha Más ¿Qué era? Seis quintos X al cuadrado X al cuadrado Más dos ¿Verdad? Sí Bueno ¿A qué nos referimos con esa cosa llamada el veinte punto? Para eso primero tenemos que hablar De qué es la segunda derivada La idea general Es la siguiente La primera derivada Está hablando a vos del signo del steigl Del signo de la pendiente Y entonces La primera derivada De lo que te habla Es De qué tanto la función Está creciendo O qué tanto está disminuyendo Ahora Si vos hablas De una segunda derivada Para empezar Hay dos O tres simbologías Que son importantes aquí Digamos que Tu función es La que te dieron en este ejemplo Menos cuatro quintos X al cubo Más seis quintos X al cuadrado Más dos Ya sabemos Que la derivada va a ser Menos doce quintos X al cuadrado Más doce quintos X La derivada de dos Es constante La segunda derivada Es la derivada De la derivada Entonces A eso se le simboliza O bien Con una segunda comilla Y se le lee Es doble prima Lo cual quiere decir Que hay que volver a derivar O Se le simboliza De esta manera La derivada Con respecto a X De La derivada Con respecto a X De F La primera La que está dentro Del paréntesis Quiere decir Derivar una vez La siguiente Que está más afuera Quiere decir Derivar una segunda vez Ahora bien Esto se puede resumir Una manera en la que se acostumbra Resumir eso Es decir D2 F Dx2 Esas dos cosas Simbolizan lo mismo Derivar dos veces Es una idea Bastante abstracta Y uno tiene que irla Madurando Con el tiempo Explicándola de nuevo Volviéndola a decir Etc Pero la idea Va más o menos así Supongamos Que vos tenés Una función Que está haciendo Esto La función En sí Estaba bajando Dejó de bajar Y luego empezó a subir Y luego sube cada vez Más rápido Pensemos En lo que le está pasando A la pendiente De esto Esto no es mecánico Esto si hay que reflexionarlo Hay que pensar Cuál es la lógica detrás La pendiente De la recta tangente Al principio era así Después es así Después es así Después es así Va Fíjate pues Sería bueno Copiar un poquito De texto F' Nos habla De cuánto Crece O Decrece La función Por eso es que F' La derivada Muchas veces Está relacionada Con una palabra Maravillosa Que uno encuentra En física Un montón Que es la razón De cambio La derivada Nos está diciendo Cuánto está Cambiando la función Ahora bien La segunda derivada Es la derivada De la pendiente Entonces Entonces La segunda derivada F' Nos habla De cuánto Crece O Decrece No la función Sino La Pendiente De la tangente De la tangente De la tangente Entonces Entonces Esta segunda derivada Es una cosa Muy sutil Mientras que La primera derivada Es fácil La primera derivada Voste dice Si la gráfica Va para arriba O va para abajo Diciéndolo Diciéndolo en términos Muy corrientes Porque Si vos tenés Una primera derivada Positiva Lo que eso quiere decir Es que la función Está subiendo Porque una derivada Positiva Quiere decir Una pendiente De la tangente Positiva Pero si vos tenés Una segunda derivada Positiva Lo que te está diciendo Eso es Que la pendiente Está aumentando La pendiente Está aumentando Fíjate en este caso Que está aquí En este lugar La tangente Es negativa Si Pero aquí es cero Entonces la pendiente Aumentó Pero aquí se volvió Positiva Entonces la pendiente Aumentó más Y después Aumentó Ajá Entonces Eso a lo que se refiere Es a la curvatura De esa función azul Porque la función Es curva De esta manera Porque la pendiente Está aumentando Y que la pendiente Esté aumentando Es porque la segunda Derivada Es positiva Ajá Entonces Mientras que aquí La primera derivada Nos habla De cuánto crece O decrece La función O sea Del valor De la pendiente Aquí la segunda derivada Nos habla De cuánto crece O decrece La pendiente O sea Nos está hablando Del comportamiento Comportamiento De la pendiente Y eso Interesantemente Tiene que ver Con la curvatura De la gráfica Si la segunda derivada Es positiva Como en este caso Lo que eso quiere decir Es que la pendiente Está aumentando Cada vez más Y eso lo que produce Es una curva positiva De esta forma Si por el contrario Vos tenés Que la pendiente Está disminuyendo Lo que vas a tener Es una gráfica Así Supongamos Que la gráfica Empieza aquí Y en ese lugar Tiene una pendiente Positiva De esta forma Pero la pendiente Se está volviendo Cada vez más negativa Porque La segunda derivada La está obligando A ser cada vez Más negativa Quiere decir Que más adelante Va a tener Una pendiente Así Y más adelante Todavía Una pendiente Así Más adelante Todavía Puedes tener Una pendiente Así Y entonces Eso determina De qué Forma Es la curva Que vos estás hablando Entonces Para resumir El asunto Cuando vos tenés Una pendiente Que está aumentando La curva Toma Esta forma Particular Cuando tenés Una pendiente Que está disminuyendo La curva Toma Esta forma Particular A eso Deben tener Un nombre En alemán En español Se le llama Concavidad Esto se Llama Cóncavo Hacia arriba Y esto Se llama Cóncavo Hacia abajo Entonces ¿Qué pasa Con una gráfica Como esta Cúbica Que venimos Platicando Acá Esta cúbica Como muchas Otras Es más Compleja Que la sencilla Lombricita Y está así ¿Qué me Podés Decir De la pendiente De esa gráfica? ¿Con qué valor Empezó? ¿Con un valor Positivo O negativo? Positivo Positivo Entonces Aquí tenía Un valor Positivo Pero ¿Cómo se Está Comportando Ahora La pendiente? Se está Volviendo Negativa Ajá Se vuelve Menor 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 Se vuelve Negativa Pero No sigue Así Para siempre ¿Qué pasa? Eventualmente Llega a ser Lo más Negativo Que puede Y después Todavía No es Positiva Sigue siendo Negativa Pero Se está Acercando A Cero Y luego Se vuelve Positiva De nuevo Entonces Tú Podrías Decir Que a lo Largo De toda Este Viajecito Hasta Algún Lugar Aquí La Pendiente Decreció Si Si la Pendiente Decrece ¿Quién Es el Que es Negativo? La Segunda Derivada Es Negativa La Segunda Derivada Es Negativa Cuando La Pendiente Está Decreciendo Lo Cual Quiere Decir Que Tenemos Una Curva Cóncava Hacia Abajo Y Luego De ese Punto Particular En Adelante La Pendiente Creció Por lo Tanto La Segunda Derivada En ese Intervalo Es Positiva Y Si La Segunda Deriva Es Positiva Hablamos De Una Sección Que Es Cóncava Hacia Arriba Como Dijimos Entonces Que Se Llama Este Punto En Español Eso Se Llama Punto De Inflexión Hay 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 un Montón De Punto De Cambio Hay Un Punto De Cambio Aquí Donde Deja De Crecer Y Empieza A Decrecer Hay Otro Punto De Cambio Aquí Donde Deja De Crecer Y Empieza A Crecer Pero Esos Son Máximos Y Mínimos Hay Un Punto De Cambio Aquí Donde Deja De Ser Cóncava Para Abajo Y Empieza A Ser Cóncava Para Arriba Entonces Ese Punto De Inspección Lo Vas A Encontrar Ahí Donde La Segunda Derivada Es Cero ¿Por Qué? Porque Para Este Intervalo De Acá Vos Tenés Que La Segunda Derivada Es Negativa Y Para Este Intervalo De Acá Vos Tenés Que La Segunda Derivada Es Positiva Entonces En el Punto En el Que Cambian Es Cabal El Punto En el Cual La Segunda Derivada Cambia De Signo Es decir La Segunda Derivada En ese Lugar Es Cero Esa Es La Teoría Del Asunto Sin Embargo Este Razonamiento Es De Ese Tipo De Cosas Que Uno Lo Repasa Y Lo Repasa Y Lo Vuelve A Repasar Y Al Día Siguiente Se Le Olvidó Al Final Después De Mucho Intentarlo Se Le Va Quedando Pero No Es Algo Que Lógicamente Uno Adquiera De De Manera Natural Porque No Es Intuitivo La Primera Derivada Tiene Cierto Grado De Intuición La Segunda Derivada No Es Para Nada Intuitiva Sin Embarco Si Queremos Aprendernos Algo De Memoria Hay Dos Partes Importantes De Esto Que Si Se Pueden Aprender De Memoria La Forma Es Cóncava Hacia Abajo Si La Segunda Derivada Es Negativa Cóncava Hacia Arriba Si La Segunda Derivada Es Positiva Y El Punto Donde La Segunda Deriva De Cero Es Donde Tenemos Ese Vende Punto O Punto De Inflexión La Gráfica De La Cuadrática No Tiene Punto De Inflexión Por La Forma Que Es Es Una Parábola Solo Hay Una Concavidad O Es Cóncava Para Arriba O Es Cóncava Para Abajo Entonces Las Funciones Polinómicas Tienen Puntos De Inflexión Solo De Grado 3 Para Arriba Bueno Entonces Ya Podemos Agarrar La Función Como Era Menos 4 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 Sacamos La Primera Derivada Díctemela Por Favor 12 Menos Menos 12 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 Ya Sacamos La Segunda Derivada Que es La Derivada De La Primera Menos 24 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 9 10 Vos Puedes multiplicar por 5 todo para no tener, esto es 24 perdón, 24, puedes multiplicar todo por 5 para no tener fracciones y entonces tienes 12 es igual a 24x, x es igual a 1 medio, entonces el 20 punto de inflexión va a ocurrir en 1 medio, entonces el 20 punto de inflexión va a ocurrir en 1 medio, Y para la y, 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 y para la y de ese punto, 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 y para la y de la gráfica entonces lo que vas a tener es F de un medio que sería menos cuatro quintos ¿cuánto es un medio al cubo? ¿un cuarto? no, ese es un medio al cuadrado un octavo un octavo más seis quintos por cuarto más dos esto sería negativo un décimo y aquí es dos y tres, tres décimos veinte décimos veintidós décimos que es lo mismo que decir once quintos graficar eso es una pesadilla porque tiene valores chiquitos y grandes uno de los máximos si no estoy mal era cero coma dos pero el otro máximo era cuatro coma negativo treinta entonces una computadora te lo puede hacer fácil nosotros no lo vamos a hacer lo único que sí es que el sketch debería ser bastante claro porque si es negativo esto tiene que ser así no puede ser cuáles serán otra vez el máximo y el mínimo cero coma dos cero coma dos entonces tenemos algún error en algún lugar cero coma dos cero coma dos es aquí cuatro negativo treinta está aquí y estamos diciendo que el punto de inflexión tiene que estar aquí por el medio cual tiene lógica sí pero si esta cosa es negativa debería ser al revés porque está viniendo de de abajo para arriba corrección esta era la cuarta ecuación de la que estábamos hablando la tercera ecuación ¿cuál era? sesenta y cuatro ¿cómo así? la tercera ecuación es que están numeradas sesenta y cuatro a más dieciséis b es igual a menos treinta a más ah pero dividir entre dieciséis cuatro a cuatro a más cuatro b es igual a más b está dividiendo entre dieciséis ah es igual a menos dos es igual a menos dos y la cuarta cuatro viene de dividir esto entre ocho ok entonces es x seis a más b es igual a cero no porque esta viene de la derivada entonces cuatro a más b es igual a menos dos seis a más b es igual a cero menos cuatro a menos b es igual a dos seis a más b es igual a cero entonces dos a es igual a dos igual a dos a vale uno a vale uno y si a vale uno entonces b vale menos dos menos cuatro por uno b vale negativo seis entonces tu función era uno x tres así va más seis x cuadrado no hay c más dos dos esa es una de las cosas que le da valor a eso de hacer la prueba de hacer de hacer la prueba con las cosas que le dicen a uno a vos te dicen en el problema que f evaluada en cero es dos eso claramente es cierto si vos ves la función aquí mira cero menos seis por cero más dos perfecto pero también te dicen que f prima evaluada en cero debe ser cero cero bueno esta f prima debería ser tres x cuadrado menos doce x ya porque esto es una constante y si se vuelve cero porque la x se sustituye por cero cada vez por otro lado te dicen que f de cuatro debe ser menos treinta vamos a ver si eso es cierto cuatro al cubo seis sesenta y cuatro sesenta y cuatro menos cuatro al cuadrado dieciséis por seis sesenta y cuatro no 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 seis más dos esto es negativo treinta y dos más dos negativo treinta negativo treinta está bien y f prima de cuatro debe ser igual a cero a ver f prima de cuatro cuatro al cuadrado seis por tres cuarenta y ocho doce por cuatro cuarenta y ocho o sea entonces estamos bien es tu función si era un error menor pero con consecuencias dramáticas entonces si dado que la a es positiva entonces esto se abre para abajo a la izquierda para arriba a la derecha y todas las cosas funcionan bueno tenemos que encontrar otra vez el vende punto f de x era x al cubo menos seis x cuadrado más dos primera derivada tres x dos menos dos x segunda derivada y esa segunda derivada es la que se iguala a cero entonces x vale dos ¿en qué función evaluas para la y? la primera es la de la función la de color negro entonces entonces dos al cubo cuatro ah no ocho dos al cuadrado cuatro por seis veinticuatro ocho menos veinticuatro menos dieciséis matos menos diecisiete no menos 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 diecisiete menos catorce menos catorce tu vende punto es dos coma negativo catorce pues ahora si se ve algo mucho más lógico vos tenés que un máximo relativo está en cero coma dos un mínimo relativo está en cuatro coma negativo treinta hasta simétrica se ve la cuestión porque el vende punto punto de inflexión está en dos dos coma negativo catorce si vos te fijas bien esto es menos treinta esto es dos ¿qué punto queda cabal a la mitad del camino? cero a la mitad del camino entre menos treinta y dos menos dieciséis treinta y dos dividido no porque no es treinta y dos sí pero ese treinta y dos dividido dos es dieciséis lo cual quiere decir que está a dieciséis de cada uno de ellos ah entonces es menos catorce menos catorce ah así ya entonces eso está aquí y por lo tanto tu función va así si quisieras todavía ser más exquisito para el asunto podrías encontrar los nullshtele no son muy fáciles encontrar pero de repente pero con este sketch basta basta y sobra para ver cómo es la función ok creo que eso es suficiente por hoy entonces entonces se va se va Gracias.